Hacía tanto que no me detenía contemplarte que había olvidado Hasta la sensación de disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre Hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo vuela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios, en el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia, te añoro cada día Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia, te añoro cada día Tú estás más bella, cualquiera pensaría que no ha sufrido Porque las huellas, las has cubierto con un perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos Que todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia, te añoro cada día Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia, te añoro cada día Toma esta canción patria querida, toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, tierra mía, pues en la distancia, te añoro cada día Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Como un granito de arena, así es mi país en el mundo Como una fuente de agua, en un candente desierto No hay en el mundo un país, que lleve el nombre de Dios Solamente el Salvador, tierra donde yo nací Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y las canicas poder jugar Si corré con los cipotes Música Mi cabeza floreció, también el invierno llegó Mis huesos están cansados, y mis ojos ya no ven Mis viejos ya están muertos, y yo tengo que partir Pero yo llevo en el alma, a mi tierra el Salvador Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y la piscucha poder volar Y fabricar aviones de papel Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y las canicas poder jugar Y fabricar aviones de papel Quisiera hoy empezar a vivir Mis viejos ya están muertos, y yo tengo que partir Pero yo llevo en el alma, a mi tierra el Salvador Pero yo llevo en el alma, a mi tierra el Salvador Pero yo llevo en el alma, a mi tierra el Salvador No hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te ofrece su amistad Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes Tu país, con sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Tu país Hay un pueblo que te ofrece su amistad Hay un pueblo que te ofrece su amistad Y al que debes atender Hay un pueblo que te ofrece su amistad Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Hacía tanto Que no me detenía contemplarte Que había olvidado Hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo De tu vientre Hasta allí donde se vive De esperanzas De donde un día yo me fui a buscar Mi suerte El tiempo vuela He brotado y pido al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción Patria querida Escrita con nostalgia Con heranconía Es mi corazón Las has cubierto Es mi heranconía En mi ser Es mi corazón Es mi corazón El que se inspira ¡Gracias!